Muy pero muy buenas tardes gente Estamos acá para reaccionar El amistoso que va a jugar Albania vs Chile Un Chile totalmente renovado De la mano de Gareca Vamos a ver que es lo que pasa en este partido Albania viene puntero En la zona de las eliminatorias Está primero Así que bueno, gente Vamos a ver que es lo que pasa en este partido Para mi, para mi lo va a ganar Chile 2 a 0 Y arranca el partido Saca Albania Recuerde que falta muy poquito Para que empiece la Copa América Así que yo creo que De la mano de Gareca Creo que Chile le va a encontrar Una cara bien competitiva Para lo que viene Acuérdense lo que yo le digo Pablo Díaz Bien gallina, bien de River Pablo Díaz El mejor defensor hoy en día Del fútbol argentino Pablo Díaz Tocan los de Albania Muy bien ahí abajo Muy bien, sin falta Sin falta Ahí, 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 ahí Solo, en medio Ay, no le quedó Solo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Vargas Boludo, Vargas ¡Qué golazo! Tremendo gol de Chile 1 a 0 Muy bien, eh 1 a 0 Chile Están reclamando la falta Pero para mí no hubo falta Se la saca limpia la pelota Para mí se la saca Se la saca bien A la acción donde están reclamando la mano Una supuesta mano de el Ávila Da la impresión acá Peleando la pelota ¡Golazo! Al hombre ¡Golazo! Del Atlético Mineiro Que remata Muy bien Chile, che Muy bien Muy bien Volados De Colo-Colo Lindo gol de volados No hacía nada que había entrado, eh ¡Gol de Chile! Apareció en escena, sí La primera que toca Fue a buscar la descarga Linda jugada del Chile ¡Qué bien volado, eh! Y marca volados Para de esta manera Poner en ventaja a Chile Gana 2 a 0 Está bien Igual había dominado bastante Chile El partido, eh Estaba jugando muy tranquilo Albaña creo que quiso Como viste al principio Como que quiso demostrar Porque está puntero ahí en su grupo Pero Con las selecciones sudamericanas Se les complica Se les complica bastante Che, pero qué bien Gareca, boludo Qué bien Gareca O sea que yo a Gareca Le tengo mucha fe Cuando estuvo en Perú También hizo muy buena Y está bien Que esté ganando el grupo Muy buena la selección de Perú Cuando estaba en Perú Sí Bueno, cuatro minutos más Y se termina el partido 2 a 0 Es claramente el más flojo El grupo Yo creo que Estuve muy bien con el palpito 2 a 0 Tranquilo Con este nuevo Chile de Gareca, amigo Y calladito No le quedó Dávila Busca el tercero Chile con Dávila Levantando para Breda Aunque se pasa Y de esta manera El arquero Que salió a buscar El otro la sacó Hizo cualquiera, boludo Y el final del partido Qué bien ahí Qué bien ahí No No Qué golazo Qué golazo De Chile Qué baile Qué baile Le pegó a la defensa Tremendo gol Mirá vos Ya se termina Una verdadera Jugada Y encima ya se termina Qué golazo Paso Muy bien Acá el pase de volados Que participan los dos goles Muy bien volados Muy bien volados Con ese pase Espectacular Lindo gol Muy lindo gol 3 a 0 Bueno Me cagó Me cagó El palpito Y quedó a 0 Me cagó el palpito Pero bien ahí Porque Justifica bien El triunfo Chile Haciendo un gran partido No pateó al arco Albania No pateó al arco Y es una selección Que viene bien Lo vuelvo a repetir No es una Albania Viste Pobre Es un poco mentiroso Una Albania Que viene Muy bien En sus eliminatorias Terminó el partido Terminó el partido Lo ganó Chile 3 a 0 Si voy a hablar De la previa Del partido Obviamente Por las estadísticas Por las estadísticas No por historia Digamos Creíamos que por ahí Chile Lo podría ganar Obviamente Pero no tan abultadamente Y tan contundentamente ¿No? Porque fue contundente La victoria De Chile Ahora frente Albania Albania Obviamente Va a tener que empezar A repasar Lo desastroso Que fue en el juego Hoy Para mejorarlo Porque Parece que Con las selecciones Sudamericanas No puede Muy bien Por Chile Muy bien Por Gareca Yo les dije Que con Gareca La selección de Chile Va a cambiar la cara Esto recién comienza Recién comienza Pero Es muy positivo Que arranquen Con victorias Y así Tres a ser Tranqui Encima No le patearon al arco Amigo No le patearon al arco Sea Cualquier selección Que sea Es muy positivo Obviamente Tenés al mejor Defensor Tenés a Pablo Díaz Un central De la puta madre Entonces Obviamente Que se ve El buen trabajo ¿No? Bueno gente Nos vemos en la próxima Hay muchos amistosos Ahora Dos ratos Juega la selección argentina Va a jugar River Plate También un amistoso Frente al Independiente Riva Davia Y bueno Y hay muchísimos partidos más Así que bueno gente Nos vemos en la próxima Suscribite a mi canal Que es totalmente gratis Y me ayudas un montón Suscribite amigo Suscribite Vamos a seguir haciendo Reacciones de Chile Como también vamos a hacer Reacciones Del fútbol chileno Voy a bajar un poquitito acá Así que bueno Vamos a estar siempre ahí Subiendo contenido Nos vemos en la próxima Gracias Gracias por apoyarme Chau Gracias por ver el video